¡Súper ofertas día! Del jueves 16 al miércoles 22, yogurt firme y varios sabores de marca seleccionada por 140 gramos a 19 pesos. Y agua sin gas, varios sabores cero, marca día por 2.25 litros a 48 pesos. Conseguí estas ofertas y muchas más también a www.diaonline.com.ar ¡Feliz día día!